Esta noche está la voz y el pensamiento de Ricardo Alemán. Ricardo. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Como de manera puntual lo has informado y como lo sabe tu auditorio, la Universidad Nacional parece ser objeto de una campaña que pretende dar la imagen de debilidad en la rectoría frente a una supuesta desestabilización. Y es que la máxima casa de estudios del país es víctima de ataques a la rectoría allá en Ciudad Universitaria, así como con cierres de 11 planteles hasta hoy, incluyendo prepas y facultades como la de Ciencias Políticas y Economía. Vale recordar que todo inició con una demanda legítima, el castigo al acoso que han vivido decenas de mujeres en no pocas escuelas pertenecientes a la UNAM. Sin embargo, esa propuesta fue desvirtuada muy rápidamente por grupos violentos vinculados al partido morena que buscan el control absoluto de la Universidad Nacional. Y es que, ante la débil reacción de las autoridades universitarias a las demandas de los estudiantes, las manos interesadas en golpear la autonomía de la UNAM aprovecharon el momento para intensificar la campaña desestabilizadora. Además, resulta curioso que los supuestos estudiantes que han intentado tomar instalaciones en Ciudad Universitaria se han refugiado en espacios tomados por radicales como el Auditorio Justo Sierra, que es mal llamado Che Guevara. ¿Por qué buscan la desestabilización de la UNAM? Una hipótesis supone que de ese espacio plural y autónomo podrían salir grupos opositores al gobierno federal que todos los días cuenta con más inconformes. Gracias, Carlos. Hasta la próxima.